Bueno, vamos a ver entonces la relación, las relaciones entre tablas. Estuvimos haciendo el ejemplo que hicimos anteriormente, sí que hemos creado una relación entre dos tablas, pero bueno, quiero incidir un poco más en ello para que veáis por qué hay que hacer las relaciones y en qué consisten las relaciones, ¿vale? Entonces creamos un fichero accessNuevo y vamos a darle la primera tabla, el nombre de personas. Le dejamos, si queréis, un identificador autonumérico, nombre, texto corto, ciudad, nacimiento y profesión. Vale. Estos dos campos, ciudad de nacimiento y profesión, los voy a relacionar uno de una manera y otro de otra. Este primero, ciudad de nacimiento, lo voy a hacer con un asistente para búsqueda. De tal manera que cuando nosotros seleccionemos unos determinados valores, aparecerá un desplegable, como ya sabéis, para elegir el dato que queramos. Por ejemplo, Valladolid, Valencia, Burgos, Salamanca. Me dice que hay etiqueta, deseo, puedo dejar ciudad de nacimiento. Limitar entradas a las opciones. Estaríamos diciendo que obligatoriamente tiene que poner uno de los de la lista. Y de momento no voy a permitir varios valores, simplemente que seleccione uno. No he guardado todavía, perdón. No he guardado personas. Voy a guardar personas. Esto, vemos aquí, esta tabla, crea una relación con otra tabla que no existe aquí. De primeras no existe. No se ve nada. Pero sí que hay una relación entre la ciudad de nacimiento con esa tabla en donde están los datos del desplegable. A la hora de insertar valores, vamos a poner Víctor, ciudad de nacimiento, Valladolid, Valencia, lo que sea. Rubén, Valladolid. Burgos. Estos son los datos que tenemos y vemos que no se ve realmente otra tabla. Pero sí que hay una relación. Y aunque esa relación esté oculta, no se ve, existe. Entonces vamos a crear una que sí que realmente se vea y podamos trabajar con ella. La profesión va a ir aquí, el texto corto, y para ello vamos a crear una tabla nueva. Vamos a darle a crear, nueva tabla, profesiones. Nos dejamos el identificador mismamente, el nombre de la profesión, texto corto, vamos a darle un salario medio, vamos a suponer, de tipo moneda. y vamos a rellenar varios datos. Por ejemplo, informático, salario medio, carente, salario medio, salario medio. Entonces nosotros ahora queremos hacer la relación para que los datos de las personas esté relacionado con el campo nombre de profesionales. Pues volvemos a hacer lo mismo, asistente para búsqueda, pero ahora en lugar de escribir yo los que quiero, le voy a decir que coja los datos de una de las tablas, de la tabla profesionales. Quiero todos los campos. Bueno, en realidad solo quiero incluir el nombre. El nombre de ese puesto de profesional. Si queréis lo ordenamos por nombre. Y finalizamos. Se debe de guardar, lo guardamos. Entonces ahora automáticamente eso ha creado una relación entre la profesión y el identificador. A ver si me voy a dejar doble clic aquí. Ahí. Identificador y profesión. Viene una relación de una varios. ¿Qué significa? Que en principio una persona podría tener varias profesiones. No, perdón, está al revés. Mirad. De la tabla profesiones a la tabla personas. Entonces, un identificador de la tabla profesiones podría estar en varios de la tabla persona. es decir, podríamos tener varias personas con esa profesión. ¿De acuerdo? Las relaciones uno a varios. Un profesional, un puesto de trabajo concreto puede tener o puede estar desempleado por varios trabajadores, varias personas. Vale. Al final, el resultado es el mismo. Aquí hay un desplegable ¿de acuerdo? En el que podemos ver en qué trabaja cada uno. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues cuando yo voy a hacer una consulta gracias a que tengo ya la relación creada yo podría por ejemplo sacar de esta profesión o bueno, dependiendo de la ciudad de nacimiento cuál es la media de salario. Fijaros. Ciudad de nacimiento y media de salario. ¿Qué tienen que ver entre ellas? Bueno, nada. Pero la profesión sí que tiene que ver con esta otra profesión. Entonces, gracias a esta relación podemos hacer ese tipo de operaciones. Cuando hacemos el sumatorio por aquí, por ejemplo, decimos ciudad de nacimiento agrupado por para hacer grupos de la ciudad de nacimiento salario medio promedio. Hacemos el promedio de todos los salarios por ciudad de nacimiento. y esto se puede realizar gracias a esta relación. Si no existiera esta relación no se podría realizar. Ahí tenemos Burgos como donde únicamente hay una persona por cada ciudad el promedio de ese único valor es ese valor. pero en realidad es correcta. ¿Vale? Tendríamos consulta con dos tablas relacionadas. Ojo porque si nosotros no hubiéramos creado esa relación entre los campos y yo lo puedo simular aquí con seleccionar la relación y darle a suprimir al ejecutar salen cosas raras. Salen cosas raras porque no está la relación. Entonces cada registro lo relaciona con todos los registros de la tabla profesiones. O sea que en este caso fijaros lo importante que es la relación entre tablas. Vuelvo a añadirla. Ya. Vuelvo a añadirla. y coloco el promedio. ¿Vale? Bien. Gracias a estas relaciones nosotros vamos a poder crear objetos en la base de datos relacionados también como puedan ser los formularios. Un formulario ya hemos dicho que sirve para insertar datos y podría ser si hay dos tablas relacionadas que la inserción de esos datos sea relacionada también. Entonces vamos a crear en vista diseño que ya sabemos hacer en vista diseño un formulario la inserción la inserción de las profesiones entonces el botón derecho propiedades del formulario aparece a la derecha las propiedades y el origen del registro vamos a poner que este formulario está asociado a las profesiones en el momento que hemos hecho eso ya podemos agregar los campos del formulario en realidad este identificador me da igual lo puedo borrar porque se va a insertar solo a medida que vaya metiendo nuevos valores y si una profesión está relacionada con varias personas podría estar relacionada con varias personas un formulario de las profesiones podría estar relacionado con varias personas con un formulario de personas ¿bien? ¿vale? ¿cómo hacemos que podamos insertar personas dentro de cada profesión? nosotros vamos a poder insertar un formulario dentro de otro y eso será con subformularios subformularios agregar un subformulario es hacer un recuadro por la zona donde tú quieres agregar ese formulario interno y te dice que es lo que quieres meter en ese formulario interno en este caso pues sí una tabla una tabla que será la tabla vamos a elegir aquí la tabla personas todos los datos bueno el identificador ya sabéis que me da igual porque lo va a insertar solo o sea que tampoco pero bueno si el nombre la ciudad de nacimiento y la profesión pues sí me interesa y ahora te dice quiere definir qué campos vinculan el formulario principal al subformulario qué campos vinculan uno con otro lo hemos relacionado pues como lo hemos relacionado está el identificador de la relación identificador de la tabla profesiones con su nombre relacionado con el nombre de la profesión en la que trabaja esa persona entonces en este caso te lo da muy mascado porque ya tenemos la relación hecha entonces dice mostrar personas por cada registro de profesiones usando el identificador es decir usando la relación que ya hay entre ambos le llamáis si queréis subformulario y ya tenemos ahí ese subformulario si no cabe bien vamos a agrandarlo un poquito y aquí creo que me he pasado de tamaño ya vamos a ya ya bueno, ahí un poco bueno, y ahora la de verlo menos que informático hay uno de Salamanca que gerente hay uno de Valladolid y administrativo hay dos si queremos añadir un nuevo puesto el formulario aquí, le vamos a añadir un nuevo puesto que podría ser con ser salario de medio del conserje vamos a poner 850 euros y vemos aquí los datos que queremos introducir nombre del conserje esta es la relación con la tabla persona nombre Andrés final de nacimiento sigue habiendo un desplegable aquí profesión ya nos lo coloca el conserje porque ya hemos puesto conserje pues ya está luego tenemos a Alberto final de nacimiento Salamanca conserje también ya nos lo coloca él bueno y todos estos datos como estamos metiendo en un subformulario relacionado a personas pues vendrán relacionados con el formulario de profesiones de tal manera que si yo cierro esto ya esos datos ya han ido a parar a personas veis aquí Andrés y Alberto que se han autoincrementado su identificador que son conserjes y en profesiones pues también tenemos la profesión nueva que hemos añadido que es la profesión de conserje entendido queda claro habiendo este formulario vemos que podemos recorrer todas las profesiones y ver los datos asociados a cada profesión de personas que personas trabajan en esa profesión